Vamos a firmar ese convenio con las empresas para que los chicos que hacen, hagamos una suerte de pasantías. Ellos están haciendo prácticas profesionalizantes, entonces a través de estas horas de práctica van a desarrollarles las páginas web a cada uno de los emprendedores que hoy están y que trabajan con nosotros y con esto empezar una experiencia para darles una salida laboral a todos los técnicos profesionalizantes. ¿Estuvo en Chinchilla donde comenzaron con la producción? Sí, estuvimos en Chinchilla, nosotros apoyamos todo este trabajo, la empresa avanzó con Grosso Group y pudimos llegar a que puedan hacer un convenio y un acuerdo estas dos empresas y que se conforme esta nueva empresa que es SSR Mining Puna y que a partir de eso puedan prolongar la vida de este proyecto por 8 años más. Esto le va a generar 140 millones de dólares de exportaciones a la provincia de Jujuy y también han anunciado una serie de exportaciones, de exploraciones para buscar más mineral, para seguir extendiendo la vida de este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!